Hay una muy buena noticia que nos dio a conocer a través de las redes sociales Natalia Tellez, no sé si ya vieron que se va a convertir en mamá por primera vez Sí, la conductora de televisión y que también es actriz Nos compartía a través de las redes sociales que ella y su pareja Antonio Zavala se van a convertir en padres Y lo dio a conocer con esta fotografía Y ella decía en el comentario Dice, Güero les quería dar una excelente noticia pero se quedó dormido Se las damos entonces Antonio y yo Güero se refiere pues a la mascota también que tenía ahí en casa con ella Y miren nada más, ahí ya se va a convertir en madre Ahí está la fotografía oficial en la que ella daba este anuncio Inmediatamente pues los medios replicaron esta noticia Y por supuesto sus allegados también empezaron a felicitarlos Qué bonita, qué bonita pareja Además después de que ella también tuvo esta relación Que recordarán ustedes que salió con Christopher Ockerman Y que se hablaba sobre una, pues un mal trago amargo Que pasaron en esa relación pues de infidelidad y demás Pues ahora ella ya está feliz, ya está plena, está contenta Y pues se viene este nuevo bebito también a su familia Qué bueno, se lo merece Que sean muy felices, que crezca la familia Y seguramente les va a salir muy bonito porque mira los dos están muy guapos Ahí ella aparece la imagen de las hamburguesas de Estados Unidos Sí, claro Sí, igualita la de las trencitas Sí, claro, claro, esa fotografía Pero sabes por qué, por las pequitas y por reciclar Por las tecas y por el look en esa foto Sí, que tiene cara así como de muñequita Sí, claro ¿No?